La Biblia La Biblia Por eso se creó esta línea, donde podemos llamar y ser orientados, ser escuchados, ser acompañados, mientras nos volvemos a reorganizar. La Biblia La Biblia Sí, tiene sus desafíos y tiene sus encantos, que también cada edad es el encanto. La Biblia Que cuando llegamos tenemos más gasto en medicamentos que en otra cosa muchas veces, que es la realidad. Y después a veces no tenemos como las ganas o la fuerza porque no hay una preparación. Y hay otra cosa que es fundamental y que tiene que ver con el sentido de vida. Muchas veces la persona que toda la vida, durante 40 años, a veces trabajó siendo funcionario de una industria. Esa era su identidad. La persona esa era ese funcionario. Una vez que deja de ser de funcionario, queda como ese vacío y ahora quién soy, ¿no? Y ahora qué hago. Y se nos agrega algo más. Que también puedan conversar, que también puedan conversar, tener una contención y armar nuevos proyectos. Porque se quedan en el yo no puedo. Si podés, no podés, a lo mejor correr 20 kilómetros. A lo mejor, a lo mejor si te propones podés, podés. No podés hacer otro montón de cosas más. Y a mí me acuerdo una de las llamadas que me llegó, que fue un adulto mayor que estaba complicado con la comida y, bueno, buscamos ahí la forma de que llegara a la olla más cerca por el tema del contagio y demás. Pero me decía, yo fui taxista y ahora no soy nadie. Y digo, no, seguís siendo, no sos taxista, seguís siendo alguien y a lo mejor podés ser alguien mucho mejor todavía. Entonces, como en broma, porque lloraba mucho este adulto, yo le decía, bueno, ¿tenés historias de taxi? Y me dice, ¡pua! Si me puedo contar las historias de taxi que tengo. Y ahí empezamos como un día, yo digo, bueno, ¿por qué no empezás a escribirlas? ¿Y quién las va a leer? Y bueno, cualquiera. Vos dejalas, que alguien las va a leer. ¡Pua! Pero tengo muchas. Y bueno, empezá a escribir. Eso es lo importante. Le digo, buscate un proyecto para hacer en este tiempo. Tenés muchos puedos. ¡Animate a hacerlo! Pero bueno, a veces no tienen a ese familiar o a esa persona que los motive y que les diga, bueno, vamos para adelante. Y también hay que tener en cuenta que esa franja de edad es una de las que tiene uno de los inicios de suicidio altos también. Y tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? La falta de sentido, ¿qué hago? Ahora no soy nadie, me abandonaron, no tengo nada que hacer porque la sociedad me ofrece poca cosa siendo adulto mayor. Y entonces queda como medio en banda lo dejamos, ¿no? Y ahora con este tema de la pandemia se sumó el aislamiento, el no vaya a ser mandado, el no salga de tu casa, el miedo. El miedo que no sabemos a qué le tenemos miedo y entonces es difícil de manejar un miedo que no tiene un objeto preciso y el no poder ver a los nietos y a los hijos, muchos de ellos. Eso fue una de las causas principales de los llamados. Extraño horrible a mis nietos, ¿no? Extraño horrible a mis hijos. Y bueno, entonces ahí empezamos a hablar, bueno, no estás encerrado, estás protegido, te estás cuidando vos, estás cuidando a tus nietos. Es decir, como que empezamos a trabajar con esta población desde un cambio de lenguaje, ¿no? Porque no es lo mismo decirle a mi cerebro, bueno, estás encerrado, ¿no? Que estoy preso prácticamente, que estoy protegido, ¿está? Y estoy también protegiendo a los demás. Entonces, bueno, con los adultos mayores trabajamos mucho desde ahí, trabajamos mucho lo que es la relajación para bajar el nivel de ansiedad, bueno, a través de la música, bueno, que escucharan música, las canciones que más les gustaban, como para que esa soledad fuera un poquito siendo paliada, ¿no? Porque realmente se notaba la angustia que generaba eso. A la hora de compartir una mesa en familia, el ingrediente principal es la pasta. Sana, rica y natural. En calle República de esquina Lorenzo Aventura encontrará las mejores pastas artesanales, donde el relleno lo escoge usted.